Música Hola amigos, nos volvemos a encontrar en esta época del año me van a ver seguido porque estamos en el medio de la temporada de pesca de tiburón, bueno para el que no me conoce soy Darío Esteban Vega pescador de costa de tiburones con devolución recién llegadito del faro, fuimos a pasar fin de semana con mi familia y con un amigo pescador de Coronel Vidal, Ari Sosa que fue también con su nene, así que compartimos fin de semana de pesca en Faro Grandí les quería contar un poquito de los equipos como van a ver en los videos, los riles usados son frontales grandes rotativos 6-0, 9-0 10-0, cargado con multifilamento de 80 libras de 100 libras las cañas que usamos son cañas modernas como por ejemplo te puedo explicar una okuma corvina que ya hemos probado bien y si no todas cañas de fibras antiguas que la acomodamos para esta pesca bueno otra cosa importante los anzuelos que usamos anzuelos circulares que con esto lo que hacemos es tratar de dañar al pelo lo menos posible con estos anzuelos logramos que todas las capturas como van a ver en los videos son todos del labio así que ocasionando el menor daño posible así que se los recomiendo amigo anzuelos circulares en esta oportunidad las líneas fueron fondeadas con kayak mi amigo Ari y de mi parte nadando como siempre como ya han visto amigos así que espero que les guste que les guste estos videos de este fin de semana y bueno siempre me van a encontrar en mi instagram como dariovegasf que es igual que mi canal de youtube dariovegasjarfish ahí subo todas mis pescas así que bueno amigos espero que les guste les mando un abrazo y la mejor es pesca para todos amaneciendo vamos a bajar por Galati ver como esta el mar pesadito los bombones amaneciendo paro que era el día amigos miren que lindo amanecer carmosura carmosura bienvenido amanecer vamos a estar en el calla anoche tuvo pique la cañadela así que ahí va grande amigo ahí va piolón y manche chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos Ari viejo nos va! ¡Miren, miren! ¡Vamos, vamos amigo! ¡Vamos! ¡Vamos Ari querido! ¡Vamos! ¡Trajiste la suerte amigo! ¡Vamos para el Corby! ¡Vamos Corby! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!